El VI de Vétera, José Garbet, va a presentar el seu nuevo videoclip Excesos el pasado dissabte a la Auditorio de la Casa de Cultura, y lo va a hacer entre amigos, familia y miembros de la Corporación Municipal de Vétera. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por formar parte de esta locura que comienza y que, bueno, soy muy joven, he empezado hace poco con esto, llevo mucho tiempo ya pensando, mi amigo Javi Llobey siempre ha estado ahí ronroniándome al oído diciéndome que, tío, tienes que ponerte en marcha, tienes que hacer temas, y bueno, pues aquí estamos con mi segundo single, Excesos. El subvídeo está realizado por el seu amigo Juan Llobey y contan la dirección musical de Dunogués. Juan, te puedo enseñar esta canción, pues claro, hombre, y puedo escucharla, y en el momento de terminar, le miré y le dije, te voy a hacer el videoclipio. O sea, creo que tienes potencial, creo que eres una persona que está muy dedicada ahora mismo al tema de la música, que se ve con mucha pasión, y voy a apostar por ti. Tantes excesos como el su primer single, aunque te pese, es por trobar a Spotify, TikTok o Amazon. Y he perdido tanto el tiempo.